Un audio en el que se escucha a la subcoordinadora de Pachacútic, Cecilia Velázquez, fue difundido por el medio digital Aposta. Según la propia Velázquez, el audio no da cuenta de ningún tipo de negociación entre el gobierno nacional y Pachacútic. Se trataría de una reunión del partido de hace menos de un mes en la que se analizaron diferentes escenarios, situaciones y en general todo lo que se dice del movimiento. El comentario habría sido en sentido figurativo y hasta a modo de broma. Es en una de las reuniones de la bancada donde se hablaba y se conversaba con los legisladores y si es que existe alguna prueba de la persona que vendió el audio al señor Boscan, que salga y la denuncie frente a la fiscalía. Quienes no tomaron lo dicho en ese audio como una broma son los miembros de la Conalle, que en un comunicado exigieron a Pachacútic que expulse a la subcoordinadora del movimiento y de paso a otros miembros de la organización como los legisladores Ricardo Banegas y Gisela Molina, que a su parecer se han mostrado en contra de la destitución del presidente Lazo. No se ha tratado de negociar algún puesto a cambio de votos por el juicio político del presidente Guillermo Lazo. El movimiento ha sido claro, dar los votos al juicio político, pero siempre y cuando hayan las causales del peculado que tanto se habla. El problema aquí es quién ofrece y quién acepta. Y al menos yo creería que en este momento de desesperación del gobierno quizás está en condición de ofrecer lo poco que queda. Digo quizás, lo estoy asegurando que así sea. Desde la bancada legislativa de gobierno se niega cualquier posibilidad de negociaciones. No es la bancada de Pachacútic quien pediría. Eso es un audio que reconoce Cecilia Velázquez, quien no es asambleísta, no es coordinadora, no es parte de las bancadas legislativas. Por lo tanto, los procesos legislativos nosotros los hemos llevado siempre de frente. Las aspiraciones que tenga la señora Velázquez serán aspiraciones personales de ella. Más, ¿eso no implica que el gobierno nacional haya cedido? Todo esto ocurre mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, que podría concluir en su destitución. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.